¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos acá a lo que es mi canal CryptoPlayGame Donde estoy subiendo todos los días Proyectos, juegos NFT, iDraught Que estén basados en criptomonedas Para poder obtener lo que es un ingreso totalmente gratuito Así que de plano les quiero pedir Que se suscriban a lo que es mi canal Para que estén al tanto de todos esos videos Que voy a estar subiendo constantemente Y así puedan aprovechar entonces de unirse Y obtener algunos ingresos criptográficos Totalmente gratuito Así que bueno no me largo más Vamos con el video De hoy Bien amigos acá les traigo Un nuevo juego que se llama Blue Leap O como se diga Pero ¿De qué trata este juego? Pues vamos a verlo Blue Leap Es un juego de estrategia económica Que consiste en crear tus propias empresas en un multiverso El juego implementa la mecánica jugar para ganar Para incentivar a los jugadores activos A medida que progresan El objetivo del jugador es construir la startup más poderosa Representada como un unicornio El objetivo del juego es hacer crecer tu propia empresa Desde una startup hasta una corporación multiversal Hay múltiples caminos para hacerlo Y eres libre de elegir el tuyo Puedes completar proyectos E invertir en el crecimiento Construir varias empresas al mismo tiempo O ayudar a alguien a gestionar sus propiedades Surgirán múltiples oportunidades A medida que avances en el juego Y las mecánicas disponibles evolucionarán en consecuencia Tu startup es tu propio unicornio A medida que adquieres experiencia y haces crecer tu empresa Tu unicornio crece también Básicamente Cuanto más potente es tu empresa Más potente es tu unicornio Durante el juego Los jugadores pueden encontrar objetos adicionales Que pueden aplicarse al unicornio Para obtener más poder O cambiar su aspecto Cada personaje tiene un papel Es algo así como una clase de personaje Lo que significa que rendirá mejor Cuando se le asignen tareas relacionadas con su papel Hay cinco roles disponibles Ingeniero Científico Diseñador Gerente Y ventas El rol Es importante Porque si asignas personas sin habilidades A una tarea específica Recibirás una penalización por rendimiento No tiene sentido pedirle a tu vendedor Que escriba un código ¿Verdad? Así que estoy seguro Que nos divertiremos mucho jugando A ser empresarios Dentro de Bluel Bien amigos Habiendo introducido un poco lo que es este juego Vamos a analizar lo que es su página web Como pueden ver De primera mano Es bastante intuitiva Se ve bastante intuitiva Este fondo que está acá De hecho cuando nosotros pasamos el ratón Por las cartas Nos muestra Cada una de ellas ¿Verdad? El rol que tiene Y los efectos O las habilidades que posee Como por ejemplo Esta de Everidge ¿Verdad? Entonces por ahí Vemos el gran trabajo De las personas Que están detrás de este proyecto Para jugarlo Simplemente le damos aquí en Play Now Pero Un poco más adelante veremos eso Vamos a traducir un poco acá Podemos ver que En esta sección que se encuentra acá Son las noticias Tienen un programa de embajadores ¿Verdad? Así que Se pueden unir a él Si desean Y este Ahí se nos viene especificando Que debemos hacer Tenemos lo que es La temporada 1 Que es la que está al aire Pero me enteré un poco tarde De este juego Porque desde el 15 de diciembre Al 15 de enero Ellos tuvieron lo que es Un evento Con un fondo de premio De hasta 5 mil dólares En Token Scale ¿Verdad? Que es el token del juego De hecho Si nosotros nos vamos a CoinGecko Y buscamos Su moneda Que es Scale Tiene un precio De 0.0009 Al día De hoy Y si vemos su gráfica En 24 horas Bueno ha estado Lo que es Bastante estable ¿Verdad? No se ha movido Casi Así que bueno Es un proyecto Que podemos ir aprovechando Antes que vaya agarrando Bastante FOMO Y vaya a estar subiendo Lo que es Su token ¿Si? Volviendo a lo que es la página Tenemos también Un poco acerca de su avance Podemos decirlo Como el Roadmap Así que si le damos Mirar acá Podemos ver lo que es El avance Del juego Y lo que tienen Planeado hacer Con él Tenemos también Que el lanzamiento Del MyNet Fue en noviembre De 2023 Aquí nos muestra Lo que es Algunas de sus redes sociales Como son Twitter O ahora llamado X Discord Y su Telegram Tenemos también Otro tipo de Noticias Que se encuentran acá Y un enlace directo A más noticias Todavía Tenemos lo que es Su tabla de clasificación ¿Verdad? De los diferentes proyectos Por decirlo así Empresa O unicornio Como lo llaman ellos Las mejores ¿Verdad? Van a salir en esta tabla De clasificación Al igual que las personas Que jugaron En diferentes días De la semana O sea Lo que más actividad Tuvieron dentro del juego También van a aparecer En esta tabla De clasificación Y obviamente Van a tener recompensas Tenemos acá un poco De la explicación Dentro del juego Dice que Vamos a elegir proyectos Entre una amplia gama Para afrontar desafíos Aquí nos muestra Más o menos Como es El método De juego Como tal Aunque bueno Lo vamos a ver Más adelante Dentro del juego Obviamente Utilice los superpoderes De sus empleados De forma inteligente Esto lo menciona Porque dentro del juego Como obviamente Son cartas ¿Verdad? Podemos decir Que este juego Es algo como Los Sims ¿Verdad? Unidos con un juego Que trajimos Hace tiempo Al canal Llamado Stardum Play ¿Verdad? Que era con cartas Y música Pero obviándolo De la música ¿Verdad? Los Sims Porque obviamente Vamos En la Stardum O en el garaje Donde vamos a comenzar ¿Verdad? Hay movimiento De personas Y cuando nosotros Vamos a jugar Como tal O pasar misiones Porque tenemos que pasar Diferentes misiones Tenemos que utilizar Diferentes cartas Como pueden ver acá Tenemos cartas De nuestros personajes Que de principio Nos dan 4 personajes En su mayoría Son comunes Y no comunes Aunque hay épicos Y legendarios Pero son un poco Más difíciles De obtenerlos gratuitamente Sin embargo No es imposible Tenemos también Que resolver Emergencias imprevistas Que todo es Tarto enfrenta Todos los días Esto en dado caso Estemos haciendo Algún tipo de misión Porque obviamente Las primeras misiones Son fáciles Pero a medida que Nosotros vayamos Avanzando de nivel Vamos a ir obteniendo Misiones Mucho más complicadas Así que nosotros Vamos a tener Cartas de nuestros personajes Y vamos a tener Diferentes cartas Como decirlo así De habilidades O algo por el estilo Para resolver Cualquier inconveniente Que se presente Vamos a tener Generosa recompensa Por los proyectos Tareas Tablas de clasificación Etc Entregado Entonces esto nos deja ver De que dentro del juego Cada misión Que nosotros pasemos Vamos a tener Una recompensa Y como les mencioné antes Si salimos en la tabla De clasificación Vamos a obtener También recompensas Cierto Tenemos acá un poco De lo que son Los diferentes tarjetas O los diferentes personajes Como lo mencioné En la introducción Tenemos lo que es El ingeniero El diseñador El gerente O los gerentes Porque son diferentes tarjetas Los vendedores Y los científicos Acá se menciona Un poco De lo que es Cada personaje Aquí tenemos un poco De la historia Del proyecto Como tal Vemos acá Que el proyecto Es totalmente gratuito Dice disfrute La experiencia de juego Gratuito Entonces Ya ahí Podemos empezar A generar ingresos Totalmente gratis Obviamente Cuando uno empieza gratis Uno empieza lento Pero va sacando De a poquito A poquito Y entonces Dice que comience Su impresionante viaje Con solo un clic Experimente una enorme cantidad De proyectos básicos Colecciona cartas Y mazos Gana batallas Y obtener recompensas Gratis Y es casi interminable Podemos crear Diversos mazos Como les dije Vamos a tener Diferentes cartas Vamos a obtener recompensas Dentro de esas recompensas Vamos a obtener cartas Que nosotros Vamos a ir armando Nuestro mazo Para Tener una estrategia Especifica Dice que el juego Posee tiempo Y habilidad Gratificantes Para un juego divertido Ya que es un juego Más que todo De estrategia Si así que bueno Seguramente Tenemos que Vamos a tener que pensar En alguna U otra Misión que tengamos Cada vez más difícil Obviamente Tenemos también La opción de comprar Vender e intercambiar Tarjetas en el mercado Porque como Todo juego NFT Tiene un mercado NFT En el cual Podemos realizar eso Acá tenemos Un poco más sobre O nos habla Un poco más sobre Las tarjetas ¿Verdad? Dice que debemos Empliar diferentes estrategias En el camino Hacia el éxito Y hacer crecer El negocio Lo más rápido posible ¿Verdad? Eso es Este Lo que nos deja ver Acá de plano Como es el juego Acá podemos ver Un poco De lo que se refiere Cuando debemos Hacer crecer Nuestra empresa O nuestro startup Nosotros comenzamos Con algo pequeño Un garaje Y lo vamos aumentando Poco a poco ¿Verdad? Hasta llegar A una empresa Ya grande Ya totalmente Realizada Algo que quiero destacar Acá Es que este juego Está basado En una serie Ellos mismos Lo mencionan acá Historia basada En la serie Take Meat Muffin Menciona Que es la primera serie Animada para mayores De 18 años Adultos En la historia De internet Que se crea íntegramente Con el apoyo financiero De la cripto comunidad A través de la venta De tokens NFT Cripto asociaciones Y la venta De cripto tokens De la propia serie Acá está su canal De YouTube Como pueden ver Tiene la temporada 1 El episodio 1 Pero dentro del canal Están sacando Los que son Los diferentes episodios Tienen diferentes socios Como es el De la serie Vead Take Meat Muffin Tienen lo que Es Coin Market Cap Tienen Coin Gecko ¿Verdad? Dentro de los partners O los socios Tenemos al final Lo que son sus redes sociales O el resto de ellas ¿Verdad? Que está Medium YouTube Que es el canal De la serie Tenemos su Facebook Su Discord Su Instagram ¿Sí? Pero algo que yo siempre Les recomiendo a todos ¿Verdad? Antes de empezar Cualquier proyecto Es leer su papel blanco O su white paper Nosotros nos vamos A su white paper ¿Verdad? Aquí tenemos Toda la información Del proyecto Quienes están detrás Del proyecto Que quieren con el proyecto Su roadmap Del proyecto ¿Verdad? Que quieren ellos A un futuro Todo está acá Así que como siempre Yo les recomiendo Que lo lean Aquí nos viene hablando Sobre los personajes Y el equipo Sobre la tierra Sobre los bienes raíces Que son los diferentes Tipos de oficinas O empresas Que podemos montar Los elementos Los diferentes proyectos Y la gestión De ellos mismos Tenemos su economía ¿Verdad? Que nos habla acerca Del token Kale ¿Verdad? Todo está acá Así que bueno Los invito a que se pasen Por acá Y puedan echarle un ojo Un ojo Tenemos lo que es Su mapa vial Como ya lo mencioné ¿Verdad? Y todo lo que ellos ven Algo importante O interesante A destacar Es que ellos Más adelante Planean lanzar Clientes independientes Para múltiples Plataformas Como iOS Android Windows Windows Y Map Así que es un proyecto Que está bastante organizado Y que nosotros Ahora Que está empezando Podemos Entrar en él Y aprovecharlo Bueno Pero para no hacer Tan largo La explicación Del proyecto Simplemente En la página Principal Le damos aquí Donde dice Play Note Y nos va a llevar Al juego Como tal Acá Que vamos a hacer Simplemente Nosotros Debemos Utilizar Un correo Obviamente Y una contraseña Pero aparte De eso En el perfil Ya después De que estemos Dentro Nosotros Podemos Conectar Nuestra Meta Más Esto es Importante Hacerlo Porque de esta Forma Nosotros Vamos a poder Cobrar Los Kale ¿Verdad? O vamos a poder Comprar En el Marketplace Con las mismas Monedas Del juego Entonces ¿Qué vamos a hacer? Simplemente Vamos a conectar Esperamos Que carguen Lo que es El Meta Más Como siempre Les menciono Creen una cuenta Nueva Para cada juego Cada proyecto Que entren ¿Verdad? Blue Elite Le damos Guardar Le damos Siguiente Conectamos Firmamos Y listo Ya estaríamos Dentro Del Ya tenemos Ya el Meta Más estaría Conectado El juego Como tal Entonces Acá dentro Del juego Ya estando aquí Nosotros tenemos Diferentes opciones Acá Aquí tenemos Los proyectos Estas son Las diferentes Misiones Que nosotros Tenemos Esta misión Por ejemplo A mi Se me vence En 15 horas Y obviamente Cambia a otra Misión Diferente Si Tenemos Lo que es El Shop Que es El Marketplace Como tal Tenemos Lo que Los mazos Que podemos Crear Simplemente Acá Los podemos Editar Aquí tenemos Las diferentes Cartas Que estas Son habilidades Aquí tenemos Lo que son Nuestros personajes Que son Estos Que están Acá Obviamente Nos salen Aquí Nosotros Simplemente Los arrastramos Y los vamos Anexando Si Tenemos Que leer Cada Efecto De Lo que Hace Obviamente Tenemos También Lo que Es El Staff Que es Nuestro Nuestro Equipo Por decirlo Así Yo comencé Con Cuatro Pero como He avanzado Un poco Me dieron Entre las Recompensas Que ganado Me dieron Un personaje Extra Que es Este Que está Acá Que es Un Diseñador Como pueden Ver Son cartas Comunes Las que Me tocaron Lamentablemente Pero este Es un Diseñador Los demás Son Ingenieros Si Ingenieros De que se Cargaron Ingenieros Bueno De crear Lo que son Como chips Que son Estos Verdad Que muchas De las Misiones Van a De Mencionar Que es Lo que Necesitan Aquí En Forniture Son Algunas Cosas Que No Van a Estar Dando Como Por Ejemplo Esta Mesa Que Esta Mesa Lo Utiliza Lo Que Es El Ingeniero Entonces Ya Por Ahí Si Me Llega A Lo Mejor Una Misión Con Ingeniero Yo Puedo Usar El Ingeniero Como Tal Si Y Bueno La Cafetera La Puedo Usilizar Cualquiera Y Lo Que Le Da Creo Que Un Día Más De Trabajo Si Bueno Todos Sabemos Que El Café Vida Bueno A los Que Le Gusta El Café Obviamente Como Pueden Ver Acá El Juego Se Basa En Energía Tengo 100 De 100 Los Primeros Proyectos Son De Energía Cero Osea No Necesitan De Energía O Los Que Me Han Tocado Necesitan De Energía Pero A medida Que No Vaya Avanzando Van A Viendo Energía Estos Son Por Decirlo Así El Dinero Dentro Del Juego Algunas Misiones Obviamente Como Yo Estoy Empezando Pero Algunas Misiones Más Adelante Dentro De La Recompensa No Van A El Token Kale Como Tal Así Que Esas Son Las Que Importan Obviamente Por Ahora Bueno Vamos Empezar Con Esta Simplemente Le damos En Star For Vemos Que Me Cobra Cero Energía Si Le damos En Star For Y Básicamente El Juego Es Esto Verdad Yo Me Dice O Me Dicho Que En Ocho Días Esto Es Como Un Calendario Verdad Que Dura Ocho Días Figurativo En Ocho Días Yo Debo Entregar 17 Chips Por Decirlo Así Y 6 Ediciones Del Diseñador Entonces Que Debo Hacer Yo Bueno Aquí Yo Tengo Este Personaje Que Hace Por Día 2 2 Chips Y Dura 2 Días Entonces Yo Lo Que Hago Es Arrastrarlo Hasta Acá Porque La Cafetera Me Da Un Día Más De Trabajo Así Que Estaría Trabajando 3 Días Como Pueden Este Lo Que Me Da Es Un Bonus Si De Un Turno Más Así Que Yo Lo Puedo Anexar Verdad Y Le Damos A Next Turn Como Pueden Ver Ya Pasó El Siguiente Día Me Desconto 2 2 De 17 Verdad Entonces Ahora Quedan 15 Lo Que Puedo Hacer También Acá Es Adicionar Le Turnos Más Verdad Para Que Pueda Entonces Generarme Más Chips Ya Le Queda Un Día Como Pueden Ver Genero Tres Más Ya Me Quedan 12 Aquí Tengo Otra Ingeniera Disponible Así Que La Puedo Anexar La Puedo Colocar Acá Y Le Puedo Colocar También Una Energía Para Un Turno Más Le Damos En Next Como Pueden Ver Ya Me ha Bajado A 7 Pero No Me ha Salido El Ingeniero Todavía Que El Diseñador Mejor Dicho Que Es el Que Necesito Entonces Acá Debo Llevar Esta Para Acá Y Este Me da Una Vida Más Que Vamos A Anexarlo Aquí Ya Tiene Ya Dos Días Ya Tiene Tres Días Me Va A Generar Cuatro Verdad Ya Me quedan Tres Aquí Está El Diseñador Como Tal Pero No Me ha Salido Lo Que Es La Mesa De Diseñador Para Que Me De Más Días De Trabajo Pero Bueno Tengo Que Agregarlo Para Que Pueda Entonces Empezar Lo Que Es El De 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 Me Va A Ser De Agregar A La Ingeniera Si Necesito Al Diseñador Como Tal Pero Bueno Para No Perder El Turno Vamos A Darle Next A Si Me Aparece Otro No Vamos A Anexarle Un Día Más A Ella No Puedo Entonces A Pasar De Y No Como Pueden Ver Perdí Porque No Utilice Bien Mi Estrategia Esto Puede Pasar ¿Verdad? Entonces ¿Qué Debemos Hacer? Volver Hacer El Proyecto Y Pensar Un Poco Más Pero Les Estar Explicando Más O Menos Lo Que El Proyecto Yo A Can ¿Qué De Poco ¿Qué? Tienes Algo Comentario ¿Alguna Pregunta ? ¿Algún Proyecto En Específico Que Ustedes Quieren Que Yo Analice Que Yo Busque Que Investigue Que Lo Trae Al Canal Pueden Dejarlo En Los Comentarios Y Yo Con Gusto Pues Los Atendré Algo Que También Quiero Mencionar Es Que Todos Los Links Se Los Dejar En Mi Blog De Crypto Play Game Si Como Pueden Ver Está Todo Organizadito Y Lo Que Es Que Si De En Casualidad Se Enredan Un Poco No Saben Cómo Es El Blog No Tiene Acortador Ni Nada Por El Estilo Lo Que Tiene Un Poco Nada Más Para Usted Dar Clic En Algún Lugar Va Saltar Una Ventana Simplemente Lo Que Hacen Cerrarla Y Ya Tendríamos Lo Que La Opción De Poder Entrar Acá Y Poder Darle Clic A Cualquier Link Que Cierran Cierran Esa Ventana Y Ya Pueden Dar Click A Cualquier Link Que Ustedes Quieran Quería Recalcar Esto Para Las Personas Que Tal Vez No Sepan Este Procedimiento Así Que Bueno Sin Más Nada Que Decirles Amigos Me Despido Y Nos Vemos En Otro Vídeo